1, 2, 3, 4 Dale Ruso Me arriesgué al apostar en un juego de azar Mi pensamiento No me importo si en el viaje me tiene el equipaje Miedo no tenía de perder No saber si estaba bien, si estaba mal, ya que malzar En mi suerte volví a confiar Qué fabuloso fue encontrar, qué decadente disfrutar Cantar al cielo sin parar A la aventura que tomé Ese mil veces tropecé Siempre mi risa levanté Juntos de cada mañana se acudiré las lagañas Para de nuevo comenzar Sé que el camino estrecho es, pero juntos fácil debe ser 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Qué fabuloso fue encontrar, qué decadente disfrutar Cantar al cielo sin parar A la aventura que tomé Ese mil veces tropecé Siempre mi risa levanté Para de nuevo comenzar Gracias.